Música Muchos veces no entendí para que nací Fue un pequeño cambio en esa dirección por aquí Luego llegó mi Cristo y me cambió Me dio una nueva dirección Por eso es que hoy puedo decir Y por mi destino yo voy De eso estoy seguro Seguro, seguro, seguro Cumpliendo el propósito Mi pasado no cancela mi futuro Futuro, futuro, futuro Junto a mi destino Enfocado, cumpliendo propósito Obligado es que no hay nadie, nadie que me detenga Hay un depósito de palabras En mi que son remas Revelación, si acaso no entiende Renguaje básico que transforma las mentes Y si prospero no es por causa de la suerte Es que su favor y gracia me cubren diariamente Ponerle un stop a mi vida Sería un malasco, del tiempo un gasto Su sacrificio estaría anulando Si desde la eternidad, la eternidad Fui predestinado Y por mi destino yo voy De eso estoy seguro Seguro, seguro, seguro Cumpliendo el propósito Mi pasado no cancela mi futuro Futuro, futuro, futuro Sin dificultad Ese es el patrón Porque en la gloria postrera Será mayor Río de agua viva Siento en mi interior Es mi inspiración Voy para mi cumplimiento Marca en generación El pasto Espirituales radicales De impacto Pa' que conozca la verdad El contacto Expandiendo el reino del soberano Como sea mi identidad Sobre lo que sé yo ando Yo no entendí para que nací No sé si no me anduve Sin dirección por ahí Pero dijo mi crimen Cambió Y es una nueva dirección Por eso es que hoy No puedo decidir Y con mi destino yo voy De eso estoy seguro Seguro, seguro, seguro Cumpliendo el propósito Mi pasado no cancela mi futuro Futuro, futuro, futuro Bueno, estos simplemente son Fundamentos básicos del reino Entendemos que no podemos vivir El apocalipsis Sino vivir el génesis Hundiendo el propósito Vladimir J. Cole Obed Tranquilo que Club corre en la sangre Fade Emilio Mozart Destino y propósito El apocalipsis El apocalipsis El apocalipsis Gracias.